Mi nombre es Frankie Vázquez Everybody, esas manos Llegó la banda Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahí todo el mundo está contento Porque les viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela Rosita Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahí ya estuve como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tiren pasos bailadores Porque vamos a gozar Y montado en cohetes Y montado en cohetes Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahí venga Ahí venga todos los bailadores Rumberito y rumberazo Que la banda se ha puesto buena Y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Siempre pa'lante Y nunca pa' atrás Ni pa' coger Y puso cámara Porque yo vengo contento Y acabando en el solar Llegó la banda Tocando salsa Tocando salsa Tocando salsa